El día 21 de abril, en diversos medios de comunicación apareció la noticia sobre un grupo de viviendas irregulares en la comuna de Quilicura, habitadas por un centenar de haitianas y haitianos, donde existió un brote de contagio de COVID-19. Esta fue una de las primeras veces en que el contagio del virus se conectó con condiciones habitacionales de la población. Respecto de esto, Fernando, ¿qué elemento crees que son importantes destacar en esta situación ocurrida en la comuna de Quilicura? Como bien señala, esta fue la primera vez en que la dimisión, el territorio, las condiciones habitacionales de la población aparecieron como parte importante de la discusión sobre la transición del contagio en la crisis sanitaria. Anteriormente habíamos tenido prácticamente dos meses en que los únicos elementos que daban cuenta de la transmisión, el contagio, eran características individuales de las personas, de los pacientes, características como sus enfermedades previas o su edad. Lamentablemente, esta incorporación de los temas territoriales y urbanos nos fue hecha con la sensibilidad necesaria para evitar que se vincularan las condiciones habitacionales a grupos determinados. Y por consiguiente, este episodio no está libre de condiciones de discriminación, incluso de racismo. Justamente, nuestro interés está en avanzar en la discusión y conversar sobre grupos vulnerables, grupos excluidos que tienen situaciones o condiciones habitacionales y urbanas que los hacen más vulnerables, evitando este vínculo nocivo entre el contagio y la migración. Jorge, en tu opinión, ¿qué características de la condición habitacional chilena son relevantes como para comprender el nivel de contagio que se está experimentando hoy en la actualidad? Bueno, una primera cuestión tiene que ver con las características de alta densidad que tiene la vivienda producida, ¿cierto?, por el Estado. Y eso significa tanto en las características de las viviendas en superficie, el tamaño de los predios en los cuales se ubican las viviendas, también las características propias, ¿cierto?, de las familias que en general tienden a tener una condición realmente justa respecto al tamaño de las viviendas. Por lo tanto, hay una condición, probablemente no en todos los casos de hacinamiento, pero sí de una necesaria cercanía al interior de la vivienda. Y por otro lado, están las condiciones que tienen que ver no con las características de vivienda, sino con las características de la población que tiende a vivir, ¿cierto?, en conjuntos de vivienda social, que es población que tiene que desplazarse para el trabajo. Y ahí también hay otra condición, ¿cierto?, en términos de que las estadísticas señalan que el transporte público ha sido un elemento bastante claro de expansión del virus. Por lo tanto, las condiciones, ¿cierto?, de distanciamiento, de hacinamiento, de densidad que presenta la vivienda, creo que son elementos que sin duda que contribuyen a la proliferación, ¿cierto?, de contagio. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias Fernando, y los dejamos a todos y todas invitados a este conversatorio, las olvidadas condiciones habitacionales, desafíos para la integración social urbana en contextos de crisis el próximo martes 16 de junio a las 17 horas. Las inscripciones son vía el formulario Google adjunto a esta invitación. ¡Chao!